hola amigos y amigas bienvenidos al vídeo de hoy y en esta ocasión vamos a hacer la premiación se podría decir de los ganadores de la game jam número 4 de este canal antes que nada quiero agradecer a todos los que participaron esta fue la game jam donde hemos tenido más proyectos y estoy muy feliz por eso pero a la vez estoy feliz porque en esta game jam es donde menos personas han solicitado ayuda en el disco y porque me alegra esto porque significa que a diferencia de la game jam pasada donde hubo bastantes personas que escribían las dudas y algunos problemas que tenían esto significa que ahora eso se ha reducido y las personas ya han aprendido se podría decir han aumentado sus conocimientos para crear videojuegos al punto donde ya no necesitan tanta ayuda y eso me alegra bastante y también quiero agradecer a todos los jueces que se dieron el tiempo de probar los ocho finalistas y dar su puntuación muchas gracias a oscar a rockman a ramón a david y a raven y por si acaso en la descripción de este vídeo yo voy a dejar el documento que vamos a ver que es el documento donde está el compilado de las sumas de todos los jueces y también ahí va a estar una es un excel donde también va a estar una hoja donde los jueces han dejado ciertos comentarios para que las personas interesadas bueno las personas que crearon estos ocho finalistas quieran saber un poco más de los comentarios que han dado los jueces a sus proyectos y también aparte del certificado digital que va a recibir el ganador en sí del de la game jam también voy a dar un certificado por cada categoría es decir va a haber un certificado digital al ganador de temática diversión jugabilidad sonidos y gráficos y esas esos certificados lo van a poder poner en su cv para cualquier trabajo que vayan a querer postular más adelante así que bueno ahora sí empecemos por si acaso yo estoy viendo aquí ahorita un documento que lo voy a poner al final de decir los ganadores para que no haya un spoiler de quién es el que ya ha ganado antes de que diga los ganadores de cada categoría y de igual manera yo en la descripción voy a dejar el enlace de la game jam para aquellos interesados puedan probar estos juegos y todo lo demás de sus compañeros así que en temática en la categoría de temática el ganador es risky cards en mi opinión también risky cards era el que había implementado de mejor forma la temática de riesgo y recompensa así que felicidades es risky cards luego en diversión el ganador ha sido mogrid que era el juego donde te movías por turnos en una plantilla donde tenías un número limitado de movimientos en cada dirección en jugabilidad también ganó mogrid así que bueno mogrid está teniendo dos premios ahorita en sonidos ganó pancho donde eras un ladrón que tenía que robar cositas de las casas y por cada casa por cada casa perdón por cada cosa que robabas te hacías más pesado felicidades pancho por mejor sonido en gráficos el mejor ha sido golio el que eras una especie de mamá pollo donde tenías que mover a bueno acercarte a los pollitos y moverlos a un lugar seguro para evitar que se los coman o se los roben los otros pollos ese juego golio con respecto al apartado gráfico también para mí fue el mejor y el más se podría decir el que más estilo tenía en ese apartado en el apartado de la categoría de gráficos y muy bien entonces esos han sido los ganadores por cada categoría yo voy a comunicarme con los creadores de estos proyectos para pedirle sus nombres y darle certificado correspondiente entonces en temática ganó risky cards en diversión y jugabilidad ganó mogrid en sonidos pancho y en gráficos golio muy bien ahora vamos a anunciar en sí al ganador por la sumatoria de puntos ha sido bien reñido entre el primero y el segundo sólo un punto de diferencia tienen así que el ganador de la game jam número 4 ha sido pancho felicidades a los creadores del juego pancho ahorita sí ya voy a poner la tabla para que la vean la voy a poner ahorita muy bien aquí tenemos la tabla tenemos cada categoría esta es la sumatoria por si acaso de lo que me pasaron los jueces más mi puntuación también y aquí tenemos por cada temática aquí en verde está la puntuación mayor y en total está la bueno la sumatoria de cada una de las categorías y como están viendo en primer puesto está pancho con 223 luego en segundo puesto está mogrid sólo por un punto no no fue el que ganó en el caso habría empate no me puse a pensar que hubiera pasado si habría empate bueno eso lo voy a pensar para la próxima game jam y en tercero está golio y bueno aquí y como mencioné este documento lo voy a poner en el en la descripción y de igual manera tenemos unos comentarios que han dejado los jueces así que en ese excel también van a poder revisar eso muy bien y antes de terminar me gustaría también saber su opinión con respecto a todos los proyectos de esta game jam cuál fue su favorito y tomen bastante consideración con la temática en realidad para mí lo más importante y lo que le doy prioridad para escoger los finalistas de estas game jams es en sí la temática en realidad si no consideramos esta categoría tal vez hubieran entrado otros ocho juegos o bueno no hubieran sido exactamente esta lista pero un consejo para esta game jam y bueno para la próxima game jam de este canal o para otra game jam que se vayan a meter tengan bastante prioridad sobre la temática también una cosa antes de despedirme es que en esta game jam también hubieron es la game jam donde más hubo proyectos que se copiaron de otros lados es decir había un proyecto en otras páginas web y simplemente lo pusieron lo copiaron lo descargaron y lo pusieron en esta game jam con su nombre es decir no hicieron nada y muchas gracias a las personas que me informaron de estos proyectos para descalificarlos y este en el peor de los casos si en alguna game jam el ganador el ganador puso un proyecto copiado yo me entero después igual yo haría un vídeo descalificando al ganador se podría decir y dándole la premiación al que le sigue así que no tiene sentido que copien y peguen en una game jam un proyecto de otra persona así que ese es otro consejo que les doy y bueno eso ha sido todo con respecto a la game jam en general me ha gustado bastante me divertido bastante con los proyectos y espero que puedan participar todos de aquí a tres meses en la siguiente game jam de este canal eso ha sido todo por hoy y como siempre que tengan un excelente día adiós